¡Gracias! 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 ¡Sis cumpleaños, Leonardo! Te deseo sinceramente lo mejor del mundo Éxito, prosperidad, abundancia Que estés pasando un día grandioso Lleno de todo el amor que te mereces Que llama tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ya eres permitido y levantarse es obligado No tienes piedras al vecino si de cristales tú te cago Pero que ladra no te asustes, nunca te morderá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Gracias por todo lo que inspiras en mí Por ese amor, ese servicio, ese liderazgo Esa tenacidad que te caracteriza Gracias por todas esas formas de ser que me inspiras Y que me dan aliento a seguir adelante Un abrazo fuerte Leonardo Desde aquí tu servidora Marilu Canchis de Lima, Perú Felicidades Leo, super feliz cumpleaños Te mando un super abrazo desde el corazón Muchas bendiciones, te quiero muchísimo Y gracias por tanto, de verdad, por tanto Soy CMC, L. Macías, desde Sonora, México Un beso, chao Música